CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES CANTEMOS AL SEÑOR DIOS ESTÁ AQUÍ VENIR ADORADORES ADOREMOS A CRISTO REDENTOR GLORIA A CRISTO JESÚS CIELOS Y TIERRA BENDECIDA AL SEÑOR HONOR Y GLORIA A TI REY DE LA GLORIA AMOR POR SIEMPRE A TI DIOS DEL AMOR En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Señor Jesús creemos en ti pero aumenta nuestra fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En el cielo y en la tierra sea por siempre adorado Señor Jesús esperamos en ti Pero aumenta nuestra esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En el cielo y en la tierra sea por siempre amado Señor Jesús te amamos Pero aumenta nuestro amor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Señor Jesús, gracias por permitirnos estar esta noche ante tu presencia Gracias Señor porque eres tú el dueño del tiempo, el dueño de nuestra vida, el dueño de todo lo que somos Y tú has permitido que estemos aquí esta tarde, esta noche para adorarte En este inicio de año Señor queremos tenerte a ti como el centro de nuestra vida En este inicio de año Señor queremos encomendarte todo lo que hacemos Nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros apostolados, nuestras reuniones, nuestros encuentros Que todo sea Señor desde ti y hacia ti Que seas la fuente y el culmen de todo lo que hacemos Esta noche Señor traemos en nuestro corazón distintos sentimientos Sentimiento de gratitud, sentimiento de esperanza, sentimiento Señor de pedirte perdón Sentimiento Señor de agradecerte todo lo que nos has permitido vivir el año anterior También traemos Señor el anhelo de conocerte más El anhelo de hacer tu voluntad Señor Esta noche Señor ponemos ante tu presencia nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros sueños Ponemos nuestra familia Señor ante tu presencia Esta noche Señor ponemos ante ti todas las personas que amamos También todas aquellas personas a las que deberíamos amar más Esta noche a las personas que nos han herido Ponemos ante tu presencia Señor las personas lejanas, cercanas, las personas que nos desean el bien Y también las que nos desean el mal Que todo Señor tienda a ti Porque tú lo transformas Señor Venimos esta noche como aquella mujer Que en medio de la multitud Anseaba tocar tu manto Con esa fe Señor Sabiendo de que en ti todo se transforma Sabiendo que en ti Señor todo se renueva Este año lo queremos comenzar en ti Señor Esta noche te entregamos Nuestra vida Nuestra mente Nuestro corazón Todo nuestro ser Bendito seas Señor Bendito y alabado seas Bendito seas Espíritu santo Espíritu santo Ven a mi Espíritu santo Ven aquí Quiero vivir Quiero ser feliz Con tu poder Dentro De mi Ahora sé Ahora sé Lo que es vivir Ahora sé lo que es vivir Puedo reír Puedo cantar Ahora sé Ahora sé Que yo puedo Amar con tu poder Dentro De mi Espíritu santo Ven a mi Espíritu santo Ven aquí Quiero vivir Quiero vivir Y quiero ser feliz Con tu poder Dentro De mi Del Evangelio según San Mateo Capítulo 14 Enseguida Jesús Mandó a los discípulos Que subieran a la barca Y pasaran antes que él A la otra orilla Mientras él despedía A la multitud Después Subió a la montaña Para orar A solas Y al atardecer Todavía estaba allí Solo La barca ya estaba Muy lejos de la costa Sacudida por las olas Porque tenían Viento en contra Señor Jesús Esta noche te queremos Agradecer La confianza que tienes En nosotros Tú crees en nosotros Más que nosotros mismos Incluso En el pasaje que hemos Escuchado Envías a los discípulos Delante de ti Los envías solos Porque sabías Que podían Los envías solos Porque confías en ellos Pero inmediatamente Descubrimos Que al alejarse De ti Ellos solos No pueden Ellos solos Se olvidan De que tú Los cuidas De que tú Estás pendiente De ellos Esta noche Señor Queremos meditar En nuestra vida Cuantas veces Nos hemos sentido Abandonados Por ti Cuantas veces Señor Hemos sentido Que navegamos Solos Cuantas veces Señor Hemos sentido Que tú Estás lejos Que tú No nos escuchas No nos cuidas Que tú No estás Pendiente De nosotros Esta noche Señor Queremos entregarte Nuestra incredulidad Nuestra incertidumbre Nuestra falta De fe Señor Nuestra desesperación Hay veces Señor En que nos Gana la desesperación Hoy Señor Queremos que Aumentes Nuestra fe Y queremos Caminar Señor Sabiendo De que No estamos Solos Decía un santo En el momento En que no quieras Ir a misa Es el mejor Momento Para ir Porque ahí Estarás yendo No porque Sientes bonito Sino porque Realmente Crees Lo mismo Podemos decir De la oración Señor Señor Jesús Te presentamos Esta noche Nuestras Arideces Nuestras Arideces Espirituales Queremos Señor Que aumentes Nuestra fe Esa fe De María Que creyó A pesar De tener Tantas Situaciones En contra Queremos ser Como ella Capaces De decir Hagas en mí Según tu palabra Queremos Señor Que aumentes Nuestra fe De saber Que confías En nosotros Porque Somos tuyos Tú nos has creado Esta noche Señor Queremos pedirte Que aumentes Nuestra fe Así como Moisés No se desesperó A pesar A pesar De que tuvo Muchas situaciones En contra Siguió Confiando En esa promesa Que le habías Hecho Yo estaré Contigo Esta noche Señor Queremos recordar Tus promesas Nos has prometido Señor Que nunca Nos abandonas Yo estaré Con ustedes Todos los días De su vida Hasta el fin Del mundo Por eso Señor Cuando nos sintamos Solos Que podamos Elevar Nuestra mirada Al cielo Que podamos Mirar A nuestro alrededor Y descubrir Que allí estás Con nosotros Señor Esta noche Te pedimos Que aumentes Nuestra fe La fe De Abraham Que fue capaz De entregarte Lo que más amaba Porque Confiaba En tu palabra Señor Y sabía Que no lo defraudarías Queremos Señor Aprender A obedecer Queremos Señor Aprender A confiar Plenamente En ti Hay muchas veces Señor En que las circunstancias Nos van a decir Una cosa Totalmente Distinta Queremos En medio Del ruido Del mundo Escuchar Tu voz Escuchar Tu promesa Que nunca Nos abandona Escuchar Tu palabra Señor Pensando En nuestra vida Señor Quizá Podamos Descubrir Tantas cosas O situaciones Que aparentemente O humanamente No tienen solución Hoy queremos Creer en ti Señor Queremos confiar En esa palabra Que le dijiste A Marta Te digo Que si crees Verás La gloria De Dios Esta noche Señor Confiamos En que nada Es imposible Para ti Para Marta Y María Lázaro Ya había muerto Pero para ti No era ese El fin Tú ves Más allá De nosotros Tú ves Mejor El panorama Señor Por eso Queremos Obedecer Tu palabra Queremos Confiar Señor En tu Promesa Que aunque Nos sintamos Solos Que aunque Seamos Como esos Disípulos Que van Solos En la Barca Sepamos Que tú Estás Siempre Con nosotros Aunque No te Vemos Aunque No siempre Te sentimos Aunque No siempre Te escuchamos Señor Jesús Gracias Porque nunca Nos abandonas Esta noche Queremos Entregarte Nuestros Imposibles Queremos Entregarte Nuestra Familia Nuestro Matrimonio Nuestra Enfermedad Nuestro Trabajo Nuestra Vocación Queremos Entregarte Señor Esas Situciones Difíciles De nuestra Vida Tú Conoces Señor Por lo que Cada uno De nosotros Está Atravesando Tú Conoces Nuestro Corazón Nuestros Pensamientos Hoy Te entregamos Señor Todo eso Por lo que Hemos Luchado Todo eso Quizá Por lo que Ya nos Hemos Dado Por vencidos Esta noche Señor Alzamos La mirada Hacia Ti Sabiendo De que Tú Nos Escuchas Tú Nos Ves Tú Nos Oyes Tú Nos Amas Y Que Ese amor Te Llevó A Dar La Vida Por Nosotros Y A Quedarte Con Nosotros Todos Los Días De Nuestra Vida Gracias Señor Porque No Te Fijas En Nuestros Pecados En Nuestros Defectos Nuestras Caídas Sino Que Ves Lo Profundo De Nuestro Corazón Sabes Que Podemos Llegar Al Cielo Que Podemos Ser Santos Esta Noche Señor Queremos Mirarnos No Como Nos Mira El Mundo Sino Como Nos Miras Tú Esta Noche Señor Queremos Renovarnos Queremos Confiar Plenamente En Ti Señor Nos Abandonamos Completamente A Ti Así Así Como José Que A pesar De Que Estaba Atravesando Situaciones Difíciles No Perdió El Sueño Y En El Sueño Tú Le Hablaste Entregamos Señor Todas Esas Situaciones Difíciles Por Las Que Atravesamos Aquí Están Señor Aquí Están Esas Personas Aquí Está Esa Enfermedad Señor Aquí Está Ese Trabajo Difícil Aquí Está Ese Vicio Ese Pecado Esa Mala Costumbre Te Lo Entregamos A Ti Señor Transformanos Purifícanos Gracias Gracias Señor Porque Sé Que No Caminamos Solos Gracias Señor Porque Estás En Nuestra Barca Gracias Señor Porque En ese Pasaje Evangelico Que Hemos Meditado Aunque Aunque No Estabas En La Barca Estabas En Oración Y Seguramente En Esa Oración Estabas Cuidando De Estos Disípulos Cuando No Pueda Estar Cerca De Las Personas Que Amo Que Sea Mi Oración Señor El Mejor Abrazo Cuando No Pueda Acercarme A Las Personas Que Sea Mi Oración Señor La Que Llegue Hasta Ellos Gracias Señor Gracias Porque Siempre Hablas A Nuestro Corazón Siempre Nos Muestras El Camino A Seguir Esta Noche Renovamos Nuestro Compromiso Esta Noche Señor Hacemos Nuevamente Un Acto De Fe Aquí Está Mi Barca Señor Aquí Está Mi Vida Aquí Está Lo Que Soy Tómalo Bendito Y Alabado Seas Entre Tus Manos Está Mi Vida Señor Entre Tus Manos Pongo Mi Existir Hay que Morir Para Vivir Entre Tus Manos Confío Pongo Mi Ser Entre Tus Manos Está Mi Vida Señor Entre Tus Manos Pongo Mi Existir Hay que Morir Para Vivir Entre Tus Manos Confío Mi Ser A la Madrugada Jesús Fue Hacia Ellos Caminando Sobre Las Aguas Los Disípulos Al Verlo Caminar Sobre El Mar Se Asustaron Es Un Fantasma Dijeron Y Llenos De Temor Se Pusieron A Gritar Pero Jesús Les Dijo Tranquilícense Soy Yo No Teman A Toda Noche Oscura Le Llega Una Madrugada Eso Prendemos En este Texto Señor Los Disípulos Estaban Desesperados Por La Tempestad Por Las Olas Por El Viento Y Quizá Ya se Habían Resignado A Fracasar Pero Ahí En Medio De La Tempestad Aparece Jesús Caminando Sobre Las Aguas Así Nos Pasa Señor En Nuestra Vida A Veces En Un Último Momento Llega Una Mano Amiga Llega Una Palabra De Aliento Y Sabemos Señor Que Eres Tú Que Actúas De Esa Forma Por Eso Señor Esta Noche Te Queremos Pedir Paz Serenidad Para Nuestro Corazón Que No Importa Señor Cuanta Sea La Tempestad A Nuestro Alrededor Que Confiemos De Que Tú Estás Por Encima De La Tempestad Que Tú Eres Alguien Que Camina Sobre Las Aguas Te Pedimos Señores A Paz Que No Es Ausencia De Problemas Como Quizá Quisiéramos Sino Más Bien Esa Certeza De Que Aún En Medio De La Tormenta No Estamos Solos Danos Señores A Paz Esa Paz Que Nos Haga Capaces De No Renunciar A Pesar De Que No Vea Opciones De Que Sea Difícil Danos Señores A Paz Para Poder Transmitirla A Los Demás Cuando Cuando Miramos Nuestra Vida Señor Miramos Hacia Nuestro Pasado Podemos Descubrir Que Hubo Muchas Situaciones En Las Que Creíamos Que Iba Ser Imposible Salir En Las Que Pensábamos Que Todo Se Iba Terminar En Donde Creímos Que Ya No Había Solución Viendo Ahora Hacia Atrás Podemos Descubrir Que Siempre Hay Una Salida Siempre Hay Un Camino Descubrimos Señor Que Tú Eres Fiel Y Que Nunca Nos Abandonas Cuando Creemos Que Caminamos Solos En Realidad Eres Tú Quien Nos Lleva En Sus Brazos Cuando Creemos Que Guarda Silencio En Realidad Estás Ahí A Nuestro Lado Danos Señores A Paz Esa Confianza De Saber Que Tú Eres Nuestro Padre Y Nuestro Creador Que Tú Eres Todopoderoso Señor Danos Señores A Paz Que Siente Un Niño Cuando Está Con Su Madre De Saber Que No Importan Los Peligros Está En Manos Seguras Esta Noche Señor Te Queremos Decir No No Estar Contigo Este Año Señor No Queremos Soltarnos De Tu Mano Este Año Señor Queremos Ser Asiduos A La Oración A La Meditación De Tu Palabra A la reconciliación A la eucaristía A la caridad Este año Señor Queremos ser otros Cristos Llevarte a los demás Gracias Señor porque en medio de la tempestad Te apareces para darnos paz Gracias Señor Porque nunca nos abandonas Esa situación es imposible Señor Hoy queremos confiar En que nada es imposible para Ti Esta noche Señor Vamos a descansar en paz Sabiendo de que Tú tienes el control de nuestra vida Hoy te entregamos Señor nuestra barca Te entregamos nuestra vida Te entregamos nuestra vocación Esta noche Señor queremos hacer nuestras Tus palabras Tranquilos no teman Soy yo Estos discípulos se asustaron al verte Creían que era un fantasma lo que veían A veces Señor no te vemos como quisiéramos Pero siempre te haces presente en nuestra vida Por eso Señor danos la capacidad de saber descubrirte En el que sufrirte en el que sufrirte en el hermano En esa persona quizá que no me cae bien Danos la capacidad Señor de descubrirte En las personas que encontramos en la calle Puede que a veces Señor nos asuste la miseria La pobreza La violencia Ahí también está Señor Para traer tu paz A veces nos asustamos Señor como los discípulos Porque no vienes a nuestra vida Con nuestro tiempo Con nuestro estilo Tu tiempo no es nuestro tiempo Señor Tú eres eterno Tú eres grande Nosotros somos finitos Y tú eres infinito También Señor Somos conscientes De que no siempre nos das Eso que pedimos Pero si Señor Nos das eso que necesitamos Por eso Señor Cuando las cosas no salen como quisimos Que eso no nos lleve a la desesperación Señor Sino más bien a hacer un acto de fe Señor hágase tu voluntad ¿Cuántas veces Señor hemos pronunciado esa frase en el Padre Nuestro? Hágase Señor tu voluntad Y sin embargo Renegamos de esa voluntad Ayúdanos Señor a ser pacientes A saber que toda noche Tiene su madrugada Todo desierto Tiene una tierra prometida A todo faraón Llega un Moisés Ayúdanos Señor A ser pacientes Porque es en tus tiempos Señor A veces te pedimos Pero queremos Que las cosas se hagan a nuestra manera Tú sabes más Señor Tú sabes lo que nos conviene Por eso Señor No nos des siempre lo que pedimos Danos lo que necesitamos Por eso Señor Hoy te agradecemos Por todo lo que has permitido en nuestra vida Aún esas cosas negativas Aún esas cosas negativas Señor Tú sabrás sacar bien Donde Marta Donde Marta veía muerte Tú veías resurrección Tú veías resurrección Donde David veía Como decía San Agustín Todo santo tiene su pasado Por eso todo pecador Tiene su futuro Danos tu paz Señor Danos tu paz Señor Para saber esperar Danos tu paz Señor Para saber perseverar Que la tormenta Señor Que la tormenta Señor Por muy fuerte que sea No nos lleve a la desesperación Esta noche Señor Queremos decirte que confiamos en ti Y queremos agradecerte Señor Aún por las enfermedades Enfermedades que nos recuerdan De que somos finitos De que somos mortales De que no somos dioses Te agradecemos Señor Por las crisis Que nos acercaron a ti A veces Señor Estamos demasiado bien Que nos olvidamos de ti Por eso a veces al joven Le cuesta acercarse a la iglesia Porque tiene todo Salud, amigos, dinero, inteligencia Por eso Señor Como Salomón hoy te decimos No nos des riquezas Danos sabiduría No nos des poder Danos capacidad de discernir Señor Entre el bien y el mal Gracias Señor Por todo lo que sucede Porque sabemos Que eso aprovecha para bien Gracias Señor Porque sabes escribir recto En renglones torcidos Y una palabra que decimos A los demás Tú puedes llevar paz Esperanza A un corazón afligido Queremos Señor Llevar paz A las tormentas De los demás Queremos Señor Llevarte a ti A los demás Esta noche Señor Queremos ser conscientes De que eres tú De que eres tú el que cambia El corazón de los demás No es nuestra inteligencia No es nuestra inteligencia Nuestros consejos Señor te entregamos Te entregamos nuestras tormentas Para que nos des tu paz Y te pedimos Señor Que nos tengas paciencia Porque a veces nos desesperamos Que nos recuerdes Señor Que no estamos solos Que nos recuerdes Como a los discípulos No teman Soy yo Que en medio de los problemas Señor Sepamos descubrir tu voz No temas Soy yo Gracias Señor Bendito y alabado seas Mi paz Te doy A ti Es la paz Que el mundo No da Es la paz Que el mundo No entiende Para ti Recibela Mi paz Mi paz Te doy A ti Mi amor Te doy A ti Es amor Es amor Que el mundo No da Es amor Es amor Te doy A ti Entonces Entonces Pedro Pedro le respondió Señor Si eres tú Mándame ir A tu encuentro Sobre el agua Ven Le dijo Jesús Y Pedro Bajando de la barca Comenzó a caminar Sobre el agua En dirección En dirección En dirección a él Pero al ver la violencia Del viento Tuvo miedo Y como empezaba Y como empezaba a hundirse Gritó Señor Sálvame Enseguida Jesús Le tendió la mano Y lo sostuvo Mientras le decía Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca El viento se calmó Los que estaban en ella Se postraron ante él Diciendo Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios Esta noche Señor Hemos descubierto Que no caminamos solos Que aunque no te veamos Tú siempre estás con nosotros También Señor Hemos descubierto Que no siempre estás Como quisiéramos Y que nos da siempre Eso que necesitamos También Señor Esta noche Queremos descubrir Que en ti Podemos hacer Mucho bien Que en ti Señor Podemos caminar Sobre las aguas Esta noche Señor Queremos ponernos En tus manos Queremos que tú dirijas Señor Nuestros pensamientos Y nuestras acciones Pedro Comenzó a caminar Sobre las aguas Y seguramente Eso le pareció Increíble Nunca lo había hecho Y lo estaba Y lo estaba logrando Y eso fue gracias A que escuchó Tu palabra Y no solo la escuchó Sino que Obedeció Jesús le dice A Pedro Ven Y de inmediato Pedro Sale de la barca Y comienza A caminar Sobre el agua Queremos salir Señor De nuestra zona De confort Queremos salir De nuestras comodidades De nuestras seguridades Así como Pedro Salió de esa barca Queremos dar ese salto De fe Señor Hay muchas cosas Quizá que nos atan Hoy queremos dejar Esas seguridades Así como Mateo Cuando estaba En la mesa De recaudador De impuestos Cuando Jesús Le dijo Sígueme Se levantó De inmediato Y comenzó A seguirlo Eso es Tener fe Dejar todo Y confiar En esa palabra Esa palabra Que nos dice Haz esto Esa conciencia Que nos dice Esto no está bien Esa voz interior Que nos recuerda Que estamos fallando Queremos escuchar Esa voz Señor Pero sobre todo Queremos obedecerla Es en la obediencia Señor Donde suceden los milagros No es en la rebeldía Aquel sirio Que se acercó Al profeta Eliseo Quería ser curado Y esperaba Que el profeta Le impusiera las manos E hiciera signos prodigiosos Pero el profeta Lo único que hizo Fue Enviarle Al río Y que se bañara Siete veces Eso le parecía Humillante A este general sirio Y en un primer momento No quería obedecer Pero luego Lo convencieron Y obedeció Y cuando obedeció Quedó curado Es en la obediencia Señor En donde tú nos bendices San José Estando en sueños Recibe la indicación Del Señor Levántate Toma a tu mujer Y al niño Y huye No cuestionó Confió en esa palabra Hoy Señor Queremos escuchar La voz de nuestra conciencia Eso que nos dice Lo que está bien Y lo que está mal Y queremos ser fuertes Señor Para obedecer Esa voz Eso fue lo que hizo Pedro Jesús le dice Ven Deja su barca Salta al agua Y descubrió Que sucedían Cosas inimaginables Señor Queremos obedecerte Queremos escuchar Tu palabra Solo podemos Amarte Si te conocemos Y solo podemos Conocerte Si leemos Tu palabra Como decía San Jerónimo Quien desconoce Las escrituras Desconoce A Jesucristo Ayúdanos Señor A meditar Tu palabra Que sea El alimento cotidiano Y no Esa comida De ocasiones Ayúdanos Señor A alimentarnos De tu palabra Es ahí Señor Es ahí Señor Donde nos vas A dar luz Es ahí Señor Donde nos vas A hablar Ayúdanos Señor A no descuidar Nuestra oración Ayúdanos Señor A no descuidarte Queremos Conocerte Señor Queremos Escucharte Y sobre todo Obedecerte Y cuando Obedecemos Señor Van a suceder Cosas grandes Como le sucedió A Pedro Ven Señor A nuestro corazón Y trae esa paz Que tanto anhelamos Ven Señor A nuestra vida Y pon el orden Que necesitamos Ven Señor A nuestro corazón Y enciéndelo Con tu amor Pedro comenzó A caminar Teniendo la vista Puesta en Jesús Pero por un momento Comenzó a ver Lo que le rodeaba La tempestad Las olas El viento El ruido Seguramente se imaginó La profundidad Los peces Tuvo miedo Eso sucede Señor Cuando apartamos La mirada De ti Eso sucede Señor Cuando La mirada La tenemos puesta En cosas Terrenales Eso sucede Señor Cuando solo Nos fijamos En nuestro problema Queremos tener La mirada Puesta en ti Señor Así no nos Hundiremos Así podremos Caminar por encima De los problemas Por encima De la tempestad Queremos tener La mirada Fija en ti Señor No apartes Tu mirada De nosotros Porque nos Hundimos También Señor Queremos Reconocer Que sin ti No podemos Tú nos Has dado La vida Tú nos Has dado La inteligencia La voluntad La libertad Queremos Usarlas Bien Señor Pedro Quizá Comenzó A hundirse Porque se Le olvidó Que era Gracias a ti Que caminaba Sobre las aguas Ayúdanos Señor A dejarte Ser el Protagonista De nuestra Vida Ayúdanos Señor A darte Tu lugar También Señor Hemos de Reconocer Que muchas Veces Nos hemos Hundido En nuestra Vida Nos hemos Tropezado Muchas veces Hemos caído Pero que eso No necesariamente Tiene que ser el fin Queremos como Pedro Señor Levantar Nuestra mirada Nuevamente Y gritarte Señor Sálvame Esta noche Señor Te gritamos Sálvanos Sálvanos No queremos Hundirnos No queremos Caer Señor Esta noche Te gritamos Señor Cuídanos Protégenos Esta noche Señor Extendemos Nuestra mano Para que Nos levantes Un corazón Contrito Y humillado Tú no lo Desprecias Por eso Cuando Pedro Levanta La voz Y la vista No encuentra Rechazo Encuentra Una mano Amiga Y ese Por qué Dudaste Más que un Regaño Fue Tanto Que has Visto Y todavía Dudas Por tantas Cosas Has pasado Y todavía No confías Pedro Seguramente Había visto Ya muchos Milagros Cuando subieron A la barca Apenas habían Visto La multiplicación De los Panes Por eso Ese reclamo De Jesús Es Más que todo De tristeza Por qué Dudaste Y cuántas Veces Señor Ese reclamo También viene En nuestra Vida Por qué Dudas Si has Visto Ya el Poder De Dios Por qué Dudas Si sabes Que nada Es imposible Para Dios Por qué Dudas Si ves Como Dios Ha actuado En tu Vida Hombre Hombre De poca Fe Le dijo Jesús A Pedro Aquí estamos Señor Con nuestra Poca Fe Aumenta Nuestra Fe Señor Que no No nos Quedemos Hundidos Sino Que nos Levantemos Señor El buen Ladrón No fue Bueno Porque hubiera Robado Sino Porque Reconoció Que había Hecho Mal Y pidió Perdón Un pecado No nos Define Queremos Señor Regresar La mirada Arrepentidos Y que nos Perdone Señor Esta noche Regresamos Nuestra mirada A ti Señor Reconociendo Que tantas Veces Nos hemos Hundido Reconociendo Señor En que tantas Veces Nos hemos Olvidado Rápido De todo Lo que has Hecho En nuestra Vida A veces Señor En nuestra Vida Espiritual Tenemos Memoria A corto Plazo Porque Cuando no Nos Respondes Nos Enojamos De inmediato Ayúdanos Señor A reconocer Todo el Bien Que has Hecho En nuestra Vida De cuantos Peligros Nos has Librado Esta noche Señor No te Despedimos De ti Con estas Tres Certezas No caminamos Solos Siempre Estás Con nosotros Aunque no Te veamos Como quisiéramos Y no Dejarás Que nos Hundamos Gracias Señor Por alimentar Nuestra Fe Gracias Señor Por acrecentar Nuestra Esperanza Aumenta También Nuestro Amor Bendito Y alabado seas Quisiera Caminar Cada día En mi Desierto O Señor Poderte Contemplar En todo Lo que hay Alrededor Como aquellos Como aquellos días Que pasaste Haciendo El bien Curando Estan Dando 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 Libertad Hoy Mi Jesús Te presentas Con gran Fuerza En el Rostro Del que Sufre Con infinito Tu amor Amor Jesús Nos dices En tu Palabra Abrir el Corazón Entre vosotros Estoy Hoy Ayúdame Ayúdame A escuchar Tu voz El pecado Hoy Me Ciega Necesito Urgentemente Tu Amor Gracias Señor Por esta Hora Santa Por este Momento Señor En que Nuestra Fe Se ha Fortalecido Gracias Señor Por este Diálogo Que hemos Tenido Que esta Paz Señor Que esta Fe Que esta Esperanza No se Apague Queremos Señor Cada Día Alimentarla Para que Así Ninguna Tempestad Señor Nos hunda Sino Que siempre Estemos Tomados De Tu Mano Amén Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el Principio Ahora Y Siempre Por los Siglos De Los Siglos Amén Nos Has Dado Pan Del Cielo Que Contiene En Si Todo De Leite Oremos Oh Dios Que bajo Este Admirable Sacramento Nos Has Dejado El Memorial De Tu Pasión Con Cédenos Te Pedimos Venerar Venerar De tal Modo Los Sagrados Misterios De Tu Cuerpo Y De Tu Sangre Que Experimentemos Constantemente En Nosotros Los Frutos De Tu Redención Tu Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén Vamos En Este Momento A Recibir La Bendición Cantemos Al Amor De Los Amores Cantemos Al Señor Dios Está Aquí Venir Adoradores Adoremos A Cristo Redentor Gloria Cristo Jesús Cielos Y Tierra Bendecida Al Señor Con Honor Y Gloria A Ti Rey De La Gloria Amor Por Siempre A Ti Dios Del Amor Bendito Sea Dios Bendito Sea Dios Bendito Sea Su Santo Nombre Bendito Sea Su Santo Nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y Verdadero Hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su Sacratísimo Corazón Bendita sea su Preciosísima Sangre Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su Castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén Bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios al Padre que hizo los cielos por amor a él alabanza la gloria y el honor a él alabanza la gloria y el honor bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios yo creo Jesús mío que estás en el altar oculto en la hostia te vengo a adorar oculto en la hostia te vengo a adorar bendito